No sé salir de mí para si sentís que recorre la ciudad Si no encuentras, que no enfrenta la luz Si vuelve a vivir las otras, no digo que no paran de actuar Y la esperanza, detrás de una cruz Lo siento en el aire, que me vuelve y me sacude Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Dejadaré de alargar las piedras que encontré para pecar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.